Otra noticia importante del día es el paro en Soacha. Luego de varias reuniones de los transportadores y las autoridades del municipio, se levantó finalmente el paro que perjudicó a cientos de personas durante tres días. Héctor Rojas, ¿qué está pasando hoy allá en Soacha? Como ustedes muy bien lo dicen, pues tras tres días de paro, ya finalmente los habitantes de este municipio de Soacha pueden contar con transporte público. Por este corredor vial, por la autopista Sur, hasta hace tres días no transitaba ningún bus, buseta o transporte público que pudiera beneficiar a las personas por lo que debieron salir a caminar desde altas horas de la madrugada. Hoy a las 3.30 de la mañana comenzaron operaciones todas las empresas de transporte aquí en el municipio. ¿Qué medidas adoptaron las autoridades y qué dicen especialmente los conductores? En el siguiente informe les contamos. Tras tres días de paro en donde cientos de personas caminaron buscando transporte, hoy los trancones y buses repletos de pasajeros volvieron a ser el común denominador en Soacha. Ya sabemos la provincia de buses. Sigue complicado, un poquito, sí señor. Puedo manifestar que tenemos total normalidad en las 26 empresas de transporte público legal, desde el municipio de Soacha, en la parte interna como hacia la ciudad de Bogotá, como también en el municipio de Cibaté, en los municipios de La Sabana y en la ciudad de Bogotá. Ya no tenemos afectación en este momento en la prestación del servicio público. 420 hombres de la policía están custodiando el corredor vial entre Cibaté y Bogotá. Además, el grupo de operaciones especiales realiza acompañamientos a los transportadores de Soacha, tras el acuerdo que hicieron en las reuniones para levantar el paro. Estamos trabajando tranquilamente y con el acompañamiento de la policía, pues, gracias a Dios estamos progresando. 60 personas capturadas, 7 judicializados y más de 250 vehículos vandalizados en Bogotá y Soacha, deja como saldo el paro que afectó a los cundinamarqueses que trabajan o estudian en Bogotá. Se presentó daños de algunos vehículos, infortunadamente, específicamente en los vidrios y también más de 85, 90 vehículos que fueron pinchados. Los operativos por parte de las autoridades en todo el municipio se extenderán durante tres días. Y a esta hora, precisamente, líderes de los conductores y autoridades se reúnen en una mesa de trabajo en Bogotá para evitar que nuevamente vayan ellos a paro. En Soacha, Héctor Rojas, Noticias Caracol.